Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Gracias, presidente. ¿Piensa la Junta de Castilla y León suprimir plazas de médico de atención primaria en la provincia de Segovia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, disculpe que le dé la espalda. Vamos a ver, le voy a dar una primicia, señora. Palomo. Señora Palomo, perdón. Me salía solamente Sebastián. La Junta de Castilla y León no tiene planeado de ninguna de las maneras suprimir médicos de familia en atención primaria en Castilla y León. De organizar para optimizar y ser más eficientes y más eficaces no significa suprimir. Muchas gracias. Gracias. Para un turno, por favor, consejera, ¿puede apagarme el micrófono? Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Señora consejera, miente descaradamente y lo sabe. La Junta de Castilla y León quiere suprimir en torno a 20 médicos en la provincia de Segovia. Nos llamará de nuevo alarmistas, pero los que verdaderamente están alarmados, señora consejera, son los propios médicos y los pacientes segovianos de la que se nos viene encima. La sectorial de Sanidad, hace tan solo unos días, vino a confirmar un plan especial para Segovia. ¿Y en qué consiste? En quitarnos médicos. Y no lo digo yo, lo confirma la directora técnica de asistencia sanitaria. ¿Qué tiene que decir a esto, señora Casado? De 14 se dejan en 10 plazas de médicos en la zona básica de salud de Nava de la Asunción. Cuatro puestos se pierden en la zona de Carbonero. No se cubren las vacantes de la zona de Cantalejo. Se cierran los centros de urgencias y atención continuada en Santa María la Real de Nieva, Águila Fuente, Boceguilla, Saillón, Valverde del Majano. ¿Sigo, señora consejera? ¿Sigo? ¿A qué llama esto usted si no es a suprimir? Lo dice la propia gerencia que se está reuniendo con todas las áreas de salud en estos días y les está diciendo que les van a suprimir estas plazas. Son los propios médicos y los alcaldes los que nos llaman desesperados ante este nuevo atropello. Menos médicos, menos centros de atención abiertos. Esto es lo que ustedes pretenden en Segovia. Hoy nos volverá a dar excusas, pero esto es fruto de no haber hecho los deberes durante décadas. Y ahora su golpe final, su gran recorte. Que si ya era escandaloso antes de la pandemia, ahora es la puntilla de la atención primaria. Y como experimento, ahora Segovia. ¿Pero qué le hemos hecho a los segovianos, señora consejera? ¿Qué le hemos hecho? Ya nos castiga sin hospital, sin especialidades, sin radioterapia, sin ambulancias medicalizadas, con centros de salud precarios. Hoy nos enteramos de que ya no nos van a vacunar en nuestros centros de salud. Y además, sin médicos en atención primaria, ustedes ni conocen ni valoran el medio rural. Nos quieren vender ahora, como la panacea, los centros de atención diaria. Y eso, dígalo en Román Paladino, significa que los pacientes harán más kilómetros para buscar atención médica en un centro que no es el suyo y que cada día les verá un profesional distinto. Señora Casado, esto rompe con todos los principios básicos de la atención primaria. Rompe con la accesibilidad, rompe con la continuidad en la atención y el seguimiento del paciente. Y condena a nuestros pueblos a la precariedad sanitaria. Pero ¿sabe qué? Que no se lo vamos a permitir, señora consejera. Necesita otra pandemia para entender que la sanidad no se recorta. La sanidad se refuerza, se incentiva y se mejora. Mire, señora consejera, el plan aliste que ustedes pretendían lo pararon los zamoranos y el Partido Socialista de Castilla y León. Y ahora, el plan Segovia, le pararemos los segovianos en la calle. Y los socialistas estaremos ahí, con los vecinos y las vecinas, en la calle, defendiendo lo que tanto costó conseguir, una sanidad pública y de calidad, a pesar de usted, señora consejera. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señora Palomo, yo no doy excusas, doy datos. Y, desde luego, la sanidad se refuerza y la sanidad se potencia y la atención primaria se potencia también. Y yo creo que durante esta pandemia lo hemos demostrado más que de sobra. Desde la consejería hemos creído muy razonable la ley de Tudor Hart y, como le dije a un compañero suyo, no lo busque en la legislación, no está en el BOE. Pero sí está, es una ley de planificación sanitaria, que dice que si no planificamos los recursos siempre se agolpan donde hay más población y mayor nivel socioeconómico. Sin embargo, en Castilla y León, mal que les pese, y a pesar de sus tergiversaciones, la premisa es la contraria. Proteger el medio rural, porque aquí el 60% de los recursos atienden al 40% de la población. Señorías, no cambiamos las cosas, pero es evidente que si no reordenamos los recursos en un contexto de déficit de algunas especialidades en precario, tendremos que olvidarnos de disfrutar del magnífico sistema sanitario público que tenemos tal y como lo conocemos actualmente. La mejora de la atención primaria en el medio rural y en el medio urbano, la adecuación de sus cupos, el aumento de la resolutividad, forman parte de nuestro proyecto y nunca lo hemos ocultado. En este sentido, se ha llevado a cabo una amplia revisión de las plazas vacantes, plazas vacantes, en todas las zonas básicas de salud, incluidas las de Segovia, para mejorar la organización de los profesionales sanitarios y adaptar sus cupos a unos tamaños óptimos adecuados a su dispersión geográfica y a sus condiciones geográficas. La provincia de Segovia es evidente que ha perdido población y de esa población perdida, el 70% se ha perdido en el medio rural. Pero también usted sabe que en Segovia hay 169 médicos de familia con una media de tarjetas sanitarias de 763. La media en Castilla y León son 936 y en España 1.200. De todos ellos, tenemos 57 profesionales que tienen menos de 500 tarjetas. Hay, de hecho, algún médico que llega a tener 97 tarjetas sanitarias. Es preciso reordenar nuestros recursos, no solo en términos de gestión, sino para garantizar que nuestros profesionales mantienen sus competencias. Pero también vamos a reforzar. Y vamos a reforzar Segovia, además, con enfermeras, auxiliares administrativos, fisioterapeutas y trabajadores sociales. Y no vamos a despedir a ningún profesional. Esto es lo que se está haciendo en Segovia, pero también en toda la comunidad. Estamos reorganizando los recursos sanitarios junto a los equipos, en base a la distribución actual de la población y sus necesidades, mejorando la cartera de servicios, modernizando los recursos clínicos y mejorando la eficacia y la resolutividad del nivel. Es decir, queremos eficacia de nivel para la atención primaria. Pero para que lo entiendan, nadie, absolutamente nadie en esta comunidad va a dejar de tener su médico de familia y su enfermera. En ningún caso se despide a ningún médico. Y no se afecta el marco legal de frecuentación de los consultorios. Solo se reorganizan plazas vacantes y tarjetas sanitarias. De hecho, el ciudadano lo único que notará es que, a diferencia de lo que puede estar sucediendo ahora, será visto siempre por el mismo médico y la misma enfermera, favoreciendo la longitudinalidad. Y hará más sencillo equilibrar las plantillas de médicos y de enfermeras en busca de la paridad. Pese a sus eslóganes, que solo quieren asustar a la población, les aseguro que trabajamos para que no se pierda ni una sola plaza de médicos en la provincia. Y tanto es así que estoy constantemente en contacto con el Ministerio de Sanidad para seguir aumentando las plazas que tenemos que formar de las especialidades que tenemos en precario. Y una de ellas es la medicina de familia. En definitiva, señorías, sin mal que les pese, los ciudadanos son conscientes de nuestro trabajo. Son conscientes de las reformas que tenemos que hacer para garantizar la asistencia en todo el territorio. Y son conscientes de nuestra defensa a ultranza del sistema sanitario público. Muchas gracias.